Ok, nos acostamos boca arriba, colocamos codo, entonces vamos a subir una pierna, la vamos a sostener, contamos hasta 12 y esta va rectecita, contamos allí, mantenemos, 10, 11, 12, sí, pero es más lento, más lento en casa, es 1, 2, como si fuera un segundero, sí, así mismo, 6, 7, 8, 9, 10, 12, entonces el siguiente ejercicio es cruzando aquí y se, la parte de acá me levanta, hacemos este igual, 3 series de 12 repeticiones en casa de todos los ejercicios, cambiamos a la otra pierna, así, ahora nos levantamos correctamente de lado, así mismo, y hacemos los estiramientos del cuello, aquí, el cuello es el que se mueve, no el cuerpo, rectecita, y el cuello hacia allá, entonces mantenemos ahí, y hacemos 3 series de 12 y cambiamos entonces, el otro ejercicio entrelazando los dedos, y lo colocamos en la nuca y bajamos, contamos hasta dos igual, ahora con estos dos deditos, aquí en el consumo, bajamos al medio, con estos dos hacia un lado, hacemos 12 igual, ahora vamos hacia el otro, regresamos, y vamos con los hombros, hacia atrás, hacemos 12, hacia adelante, ahora subimos, y tiramos con todo eso, igual hacemos 3 series de 12 de este ejercicio, y el otro es hacer una rotación suavecita, regresamos, ahora la lateralización, movimientos suaves, y son 3 series de 12, todos los ejercicios, antes de iniciar las actividades, y después de terminarlas una hora, dos horas antes de dormir, listo.